América de 10, Santiago de 20, nuestro punto de encuentro Sí, fue un partido muy duro, se definió en detalles, se definió en un par de puntos de oro me parece que hubieron como 8, si hubiésemos concretado esos puntos probablemente ganábamos el partido o sea, así de cerca estuvo, pero nada, ellas jugaron muy bien, jugaron muy bien en los puntos importantes se merecen el triunfo y nos queda ese traguito amargo de no haber podido sacar la medalla en casa frente a nuestras familias, pero de esto se aprende y estos son los momentos que te fortalecen A mí me había tocado competir en Bolivariano y en Ode Sur, donde saqué el bronce y el momento en que lo gané dije, qué mal se debe sentir perderlo y claro, es lo que estoy viviendo hoy, pero a pesar de eso creo que fue una muy buena experiencia me llevo muchas enseñanzas y muchas experiencias que me van a servir como crecimiento tanto como tenista como personal, así que es algo que voy a recordar por toda la vida ojalá que vuelva a haber un evento de esta magnitud en Chile, porque de verdad el cariño a la gente fue muy importante